Gracias, secretario técnico. Señores colegas congresistas, el informe final propuesto por la congresista delegada Elizabeth Medina Hermosía sobre la denuncia constitucional 363 ha sido aprobado por mayoría, con 17 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones. La subcomisión de acusaciones constitucionales presidida por la congresista Leidy Camones blindó a la congresista Magali Ruiz por el presunto delito de concusión o más conocido por todos como mochazuelos. Escuchemos. Gracias, secretario. La propuesta de informe final ha sido enviada a sus correos electrónicos el día miércoles 31 de enero del 2024. Siendo así, damos la palabra a la congresista Elizabeth Medina Hermosía para que en el término de 15 minutos pueda sustentar el referido informe final. Tiene la palabra congresista Medina Hermosía. Muchísimas gracias, señora presidenta, colegas congresistas, tengan todos ustedes muy buenos días. Agradeceré, señora presidenta, se sirva autorizar al equipo técnico que me ayude con la proyección de las diapositivas preparadas para mi sustentación. Gracias, presidente. Autorizado, congresista. Gracias. Muy bien, recordar que... Diapositiva número uno. En calidad de congresista delegada, en la presente sesión, cumplo con exponer el informe final de la denuncia constitucional número 363 y su conclusión. Siguiente diapositiva. La denuncia constitucional es contra Magali Rosmeri Ruiz Rodríguez en su condición de congresista de la República. Los denunciantes de la presente son el señor José Luis Briones Trujillo y Yorel Kira Alcarrás Agüero en su calidad de congresista de la República. Diapositiva número tres. El primer hecho ha determinado en la audiencia fue que el señor Carlos Marina Puscan fue contratado para que labore en la Comisión de Protección de Infancia el 14 de febrero del 2022, condicionado para que entregue mensualmente la cantidad de 1,500 soles de su sueldo. Durante el presente procedimiento se ha podido observar que no existe correlación lógica práctica donde se indique que el señor Carlos Marina Puscan haya sido condicionado a ingresar a laborar bajo el mando de la denuncia, a su vez de los medios de pruebas ofrecidos, los cuales son enlaces de Internet mayormente debido a que solamente se basan en las denuncias periodísticas. Tampoco podemos intuir lo precisas de la audiencia, tampoco podemos intuir lo precisado. El segundo hecho es que el señor Carlos Marina Puscan es un hecho de la audiencia, no es un hecho de la denuncia, sino en las denuncia de la denuncia de la denuncia. Se ha afirmado que haya existido la condición mencionada. En conclusión, es un hecho no acreditado. Siguiente, por favor. El segundo hecho es que el condicionamiento ha sido por el señor Johnny Romero Nima, en su calidad de asesor principal de la congresista Magali Ruiz Rodríguez, a la fecha de contratación del señor Carlos Marina Puscan. De la denuncia constitucional podemos observar que no existe correlación lógica, fáctica, donde se indique que el señor Carlos Marina Puscan haya sido condicionado a ingresar a laborar por el señor Johnny Romero Niña, asesor principal de la congresista denunciado. A su vez, de los medios de prueba ofrecidos, enlaces de Internet mayormente, tampoco podemos intuir lo precitado, ¿no? Durante la audiencia, de efecto, de forma expresa, la pregunta al testigo Carlos Marina Puscan, siendo que él mismo respondió que nunca fue condicionado a ingresar a laborar por un monto de dinero algún. A su vez, del expediente de la Comisión de Ética del Parlamento. Es posible acreditar que ni en la audiencia, ante dicha comisión, como tampoco en su decisión final de la misma, se ha afirmado que haya existido la condición mencionada. En conclusión, es un hecho no acreditado. Siguiente, por favor. El tercer hecho, que el condicionamiento para la contratación del señor Carlos Marina Puscan haya sido concertado entre el señor Johnny Romero Nima y la congresista Magali Ruiz Rodríguez, nuevamente, tanto de la denuncia constitucional como de la adhesión a la misma por parte de la congresista Yorel Quira Alcarrás Agüero, podemos observar que no existe correlación lógica-fáctica donde se indica que el señor Carlos Marina Puscan haya sido condicionada a ingresar por parte de la denunciada en acuerdo con un asesor principal, el señor Johnny Romero Niña. Tampoco se puede intuir lo precitado de los medios de las pruebas ofrecidas. En la audiencia se efectuaron preguntas al testigo Carlos Marina Puscan respecto a este hecho y en sus respuestas se observa que él mismo respondió una vez más que no fue condicionado a ingresar a laborar por un monto de dinero alguno. A su vez, del expediente de la Comisión de Ética del Parlamento, es posible acreditar que ni la audiencia ante dicha comisión, como tampoco en la decisión final de la misma, se ha afirmado que haya existido la condición mencionada. En conclusión, es un hecho no acreditado. Siguiente, por favor. El cuarto hecho es que el señor Carlos Marina Puscan entregó al señor Johnny Romero Nima dinero para continuar laborando en la Comisión de Protección de la Infancia. Este hecho ha sido afirmado en la denuncia constitucional, pues que se indica que la entrega del dinero ha sido siempre al señor Johnny Romero Niña. A su vez, de la revisión de los medios de prueba ofrecidos, existe la afirmación de ello. En la audiencia se efectuaron preguntas al testigo Carlos Marina Puscan respecto de este hecho, siendo que respondió que le entregaba dinero al señor Johnny Romero Niña, a su vez del expediente de la Comisión de Ética del Parlamento. También existe la afirmación de la entrega de dinero a favor del señor Johnny Romero Niña, por lo que se ha hecho prácticamente, este hecho ha sido afirmado y repetido durante el procedimiento, tanto en la denuncia y en la audiencia. No se cuenta con otros medios de prueba que permitan concordar lo afirmado, ya que incluso otros testigos de la Comisión de Ética lo han negado. No existe un voucher de pago, fotografía, estado de cuenta u otra documentación que nos permite corroborar lo indicado en la denuncia. Sin perjuicio a ello, dicho elemento conserva la condición de indicio, por lo que se concluye que es un hecho en condición de indicio no acreditado. Siguiente, por favor. Respecto al quinto hecho, que el dinero que el señor Carlos Marina Puscan entregó al señor Johnny Romero Niña fue derivado posteriormente a la congresista Magaly Ruiz Rodríguez como una parte de una cuota. Este hecho ha sido afirmado en la denuncia constitucional interpuesta por José Luis Briones Trujillo como de la adhesión a la misma parte de la congresista Yorel Kira Alcarrás. Pero en la misma no se describe fechas, monto, lugar, como tampoco fines, objetos, formas de pago, soportes de acuerdo, etcétera. A su vez, de los medios de prueba ofrecidos, los cuales son enlaces de Internet, mayormente debido a que solamente se basan en las denuncias periodísticas, no existe una determinada afirmación respecto de ello. En la audiencia celebrada el día 16 de enero, último en esta comisión, se efectuaron preguntas al testigo Carlos Marina Puscan, siendo que respondió que no tiene cómo probar que el señor Johnny Romero Niña entregaba el dinero a la congresista denunciada, a su vez del expediente de la Comisión de Ética del Parlamento, al mismo que está presentado como un medio de prueba. Podemos indicar que tal instancia tampoco existe la afirmación de la entrega de dinero a favor del señor Johnny Romero Niña. En las preguntas referidas a este hecho, el testigo indica que no puede acreditar que las personas involucradas hayan tenido algún acuerdo. Al respecto, cabe precisar sobre este hecho que, si bien es afirmado ello en la denuncia, no es preciso el presupuesto fáctico de cómo se habría llegado a dicho acuerdo entre los implicados. No se proponen fechas, momentos, lugares, etc. Es decir, no se cuenta con medios de prueba que nos permitan concordar lo afirmado, ya que incluso otros testigos en la Comisión de Ética lo han negado. Sin perjuicio a ello, dicho hecho no es estimado, concluyendo que es un hecho no acreditado. Siguiente, por favor. Como sexto hecho, que la congresista denunciada conocía de los presuntos cobros ilícitos a los trabajadores, en especial de los realizados al señor Carlos Marina Puscán. Este hecho ha sido afirmado en la denuncia constitucional interpuesta por José Luis Briones Trujillo como de la adhesión a la misma, pero en la misma solo se describe un mensaje de WhatsApp remitido por el testigo Carlos Marina Puscán un mes después de su renuncia al Congreso, en donde incluso agradece a la parlamentaria denunciada. En la audiencia se efectuarán preguntas al respecto al testigo. Se han efectuado las preguntas al respecto al testigo. Carlos Marina Puscán, siendo que respondió que no tiene seguridad plena que la congresista haya conocido los hechos ilícitos por lo que remitió el WhatsApp, referido luego de un mes de su renuncia. A su vez, del expediente de la Comisión de Ética del Parlamento, el mismo que está presentado como medio de prueba, podemos indicar que en tal instancia tampoco tenemos un medio de prueba directo y concreto que nos permita afirmar que la denuncia conocida de los presuntos hechos ilícitos, en caso estos hubieran existido, cabe precisar sobre este hecho que el WhatsApp, el cual refiere el testigo, no es prueba suficiente para atribuir un conocimiento sobre los presuntos hechos ilícitos. Mucho más si en el mismo nunca hubo respuesta por parte de la parlamentaria, ni constatación de la lectura respectiva. El mismo se remitió un mes después de la renuncia del testigo. Y en el mismo lo que hace que el testigo es más bien agradecer a la parlamentaria por la confianza en la oportunidad laboral, por lo que concluimos que es un hecho no acreditado. Interpuesta por José Luis Briones Trujillo, como la adhesión a la misma, pero no se precisa ahora la fecha, momento, espacio, circunstancias, y además en la audiencia celebrada el día 16 de enero, al efectuarse preguntas al testigo Carlos Marina Puskán sobre este hecho, el testigo respondió que los de la limpieza y demás lo han afectado su dignidad, pero que con la congresista no tenía mucho trato con ella. A su vez, cabe resaltar que en el mes que renuncia el testigo del trabajo, remite un mensaje WhatsApp a la parlamentaria denunciada, agradeciéndole por la confianza, no obteniendo respuesta por la referida parlamentaria. En el expediente de la Comisión de Ética del Parlamento, el mismo que está presentado como medio de prueba, tampoco ha existido pronunciamiento sobre el particular, por lo que este también es un hecho no acreditado. En total, tenemos siete hechos, de los cuales seis no pueden ser acreditados de forma rotunda. Uno de ellos ha sido considerado en condición de indicio. Siguiente, por favor. Antejuicio político, se denomina concusión al hecho del funcionario o servidor público que, abusando dolosamente de su calidad o de sus funciones, constriñe o induce a alguien a dar o a prometer indebidamente a él o a un tercero dinero u otra utilidad económica. En sus dos formas típicas de inducción o de obligación, la concusión consiste en la extorsión o la estafa del funcionario público si lo que enriquece al funcionario público le era legalmente debido. Habrá empleado abusivamente el poder que ostenta, pero no habrá incurrido en concusión. Siguiente, por favor. De los siete hechos que hemos mencionado y desarrollado, en ninguno se ha acreditado que la congresista denunciada haya inducido u obligado al señor Carlos Marina Puscan a efectuar una suma de dinero a favor del señor Johnny Romero Nima. A su vez, tampoco obra medio de prueba alguno que acredita que la congresista haya dado alguna disposición directa u orden sobre el particular. De igual forma, no se acredita que haya existido algún concilio, acuerdo o pacto del referido señor Johnny Romero Nima con la parlamentaria mencionada. Cuando no existen medios de prueba que acrediten la responsabilidad de parte de la investigada, ello promueve que prime la presunción de la inocencia. Siguiente, por favor. Sobre los elementos del tipo, podemos colegir que la Corte Suprema en la Ejecutoria Suprema del 28 de enero de 2009, de resolución número 1601-2006, ha indicado con relación al delito de concusión al analizar los cargos imputados que no es posible subsumirlos en los enlaces del artículo 382 del Código Penal de tipicidad, pues para ello se requiere que el sujeto activo tenga la calidad de funcionario público, pero esta calidad no es formal, sino funcional. Esto es en el ejercicio de actos inherentes en su competencia. Que el funcionario haga abuso de su cargo, es decir, efectúa un mal uso de la calidad que le ha sido otorgada o ejercer el cargo de forma contraria en la encomendada, que este abuso del cargo incida sobre la voluntad de la gente, viciando la misma, convirtiéndose en una inducción, es decir, conlleve el uso de violencia lo que es ejercido sobre la víctima para doblegar su voluntad, de modo que acceda a sus ilegítimas pretensiones. Reiteramos que en el caso de mención no existe medio de prueba alguno que nos conlleve a precisar que se ha inducido o se ha abusado del cargo para poder compelir a que el sujeto activo realice una conducta determinada. Por estas razones, concluimos que debería archivarse dicha investigación. Siguiente, por favor. Juicio político. En este apartado se analizará lo que dispone el artículo 1 de la Constitución Política del Perú lo que precisa en la denuncia como el denunciante ha actuado al respecto. El artículo 1 de la Constitución Política del Perú de 1993 señala que de forma literal la defensa de la persona humana y el respeto a la dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Al lado del respeto a las personas humanas. También el deber de la sociedad y del Estado de respetar la dignidad. La dignidad es una calidad inherente a la persona en cuanto esta es simultáneamente libre e idéntica a sí misma. La libertad y la identidad sustentada la dignidad del ser humano. Siguiente, por favor. Tal como lo hemos desarrollado al momento de describir que los siete hechos que hemos analizado no han sido acreditados ni en la denuncia ni en la adhesión en la misma, se ha referido que hechos o circunstancias alegan tal infracción. No mencionan el lugar, momento, espacio, día, fecha, circunstancias, testigo u otro dato que nos permite colegir la afección de tal derecho constitucional. A su vez, en la audiencia desarrollada el 16 de enero último, el testigo, Carlos Augusto Marina Puscan, ante las preguntas, tampoco identificó a la congresista como la infractora y al describir la presunta discriminación, indicó que el personal de limpieza del Parlamento le miraba con desdén. Entonces, no es factible efectuar responsabilidad política a la denunciada por la infracción mencionada al respecto. En este apartado analizaremos lo respectivo al artículo 23 de la Constitución Política del Perú que señala el trabajo en sus diversas modalidades es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad, al impedido que trabajan. El Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo. Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de derechos constitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento. Siguiente, por favor. Nuevamente, los siete hechos que hemos analizado y desarrollado no han sido acreditados en su totalidad. Ni la denuncia ni la adhesión a la misma se ha referido que hechos o circunstancias alegan la infracción. No se menciona lugar, momento, espacio, día, fecha, circunstancias, testigo u otro dato que nos permite colegir la afectación de tal derecho. En la audiencia desarrollada, el testigo Carlos Marina Puzcán tampoco identificó a la congresista como infractora de dicha norma. El referido ex trabajador nunca interpuso una queja ante servir o alguna acción administrativa o judicial. Por el contrario, mediante mensaje de WhatsApp es que agradece a la denunciada por haberle dado la confianza. Entonces, no es factible efectuar responsabilidad política a la denunciada por la infracción mencionada. Siguiente, por favor. Siguiente. Toca analizar lo que dispone el artículo 38 de la Constitución Política del Perú, lo que precisa en la denuncia y como el denunciado ha actuado frente a dichos dispositivos. Dicho artículo señala, todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y proteger los intereses nacionales, así como respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. Siguiente, por favor. Sobre este extremo, no se ha precisado en la denuncia, ni en la adhesión, ni ha sido desarrollada en la secuela del presente procedimiento parlamentario, como es que la congresista investigada ha deshonrado al Perú y cómo ha desprostegido los intereses nacionales y no ha defendido la Constitución. La norma expuesta no solamente es genérica, por lo que no nos permite encuadrar la conducta desplegada por la investigada, sino que al momento de describir que los siete hechos analizados, ni en la denuncia, ni en la adhesión a la misma, se ha referido a que a hechos o circunstancias alegan la infracción, ningún otro dato que permite colegir la afectación de tal derecho constitucional. A su vez, la audiencia desarrollada el día 1601 de 2024, el testigo Carlos Marina, las preguntas tampoco identificó a la congresista como la infractora de dicha norma. Entonces, no es factible efectuar responsabilidad política a la denunciada por la infracción mencionada. Siguiente, por favor. Conclusiones y recomendaciones. Por todo lo anterior, ha quedado acreditado que no existe responsabilidad por antejuicio político ni por juicio político por parte de la investigada, siendo que la conclusión del presente informe nos hace determinar un archivo de la denuncia constitucional 363, por lo que en atención al inciso del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República y en concordancia por lo expuesto dentro del presente informe final, hemos podido llegar a la siguiente recomendación y conclusión. archivar la investigación de la denuncia constitucional 363 contra la investigada Magali Rosmery Ruiz Rodríguez por el delito tipificado en el artículo 382 del Código Penal y las infracciones del artículo 123, 38 y 39 de la Constitución Política del Perú. Gracias, Presidenta. Gracias, Congresista Elizabeth Medina. Vamos a poner a debate la propuesta del informe final de la denuncia constitucional 363 que concluye archivar la investigación de la denuncia constitucional contra la investigada Magali Ruiz Rodríguez por el delito tipificado en el artículo 382 del Código Penal además de las infracciones de los artículos 123, 38 y 39 de la Constitución Política del Perú. Si algún congresista desea hacer uso de la palabra para iniciar el debate lo puede hacer a partir de este momento. ¿Hay intervención? No, nadie. Cuando no habiendo participaciones vamos a pasar a someter a votación la referida propuesta del informe final de la denuncia constitucional 363. Señor Secretario Técnico, por favor, llame votación nominal. Consuelo, señora Presidenta. Vamos a dejar constancia que tenemos la licencia presentada de la congresista Norma Yarrow, licencia del señor Mita Lanoca y la asistencia registrada del señor congresista Montalvo Cobas. Señor Secretario Técnico, por favor, llame usted a voto nominal. Consuelo, señora Presidenta. Vamos a llamar al voto la propuesta del informe final de la denuncia constitucional 363. Los congresistas que estarán a favor dirán sí, los congresistas que estarán en contra dirán no. ¿Congresista Camones-Oriano? Sí. ¿Congresista Camones-Oriano? Sí. ¿Congresista Palacio-Johamán? No. ¿Congresista Palacio-Johamán? No. ¿Congresista Montoya-Manrique? Sí. ¿Congresista Montoya-Manrique? Sí. ¿Congresista Alegría García? ¿Congresista Alegría García? ¿El sentido de su voto, por favor? ¿Congresista Castillo-Rivas ha consignado su voto por el sí a través del chat de Microsoft Team a las 9 horas con 44 minutos? ¿Congresista Juárez Gallegos? Sí. ¿Congresista Juárez Gallegos? Sí. ¿Congresista Alizar Saburo-Rizar Saburu? Sí. ¿Congresista Alizar Saburu? Sí. ¿Congresista Moyano Delgado? Sí. ¿Congresista Moleno Delgado? ¿Congresista Moyano Delgado? ¿Congresista Moyano Delgado? ¿Congresista Moyano Delgado? ¿Congresista Moyano Delgado? ¿El sentido de su voto, por favor? Sí. ¿Congresista Moyano Delgado? ¿Congresista Mitalanoca se encuentra de licencia? ¿Congresista Montalbo Cubas? Sí. ¿Moyano? Sí. ¿Congresista Moyano Delgado? Sí. ¿Congresista Montalbo Cubas? ¿El sentido de su voto, por favor? ¿En el sentido de su voto, por favor? Sí. ¿Congresista Montalbo Cubas ha consignado su votación por el no a través del chat del Microsoft Team a las 9 horas con 46 minutos? ¿Congresista Julón Irigoin? ¿La congresista Julón Irigoin ha consignado su voto por el sí a través del chat del Microsoft Team a las 9 horas con 46 minutos? ¿Congresista Raimundo Mercado? Sí. ¿Abstención? ¿Congresista Raimundo Mercado en abstención? ¿Congresista Paredes Piqué? Paredes Piqué, sí. ¿Congresista Paredes Piqué, sí? ¿Congresista Medina Hermosilla? Medina Hermosilla, sí. ¿Congresista Medina Hermosilla, sí? ¿Congresista Paredes González? Sí. ¿Congresista Paredes González, sí? ¿Congresista Cueto Servi? Sí. ¿Congresista Cueto Servi, sí? ¿Congresista Bazán Calderón? ¿Congresista Alcárez Agüero? ¿Congresista Alcárez Agüero? ¿Congresista Bazán Calderón? ¿Congresista Bazán Calderón? ¿Congresista Bazán Calderón, no? ¿Congresista Yarra Olumbrera se encuentra de licencia? ¿Congresista Paredes Castro? ¿Cómo se encuentra de licencia? Paredes Castro, sí. ¿Congresista Paredes Castro, sí? ¿Congresista Alcárez Agüero? Alcárez, sí. ¿Congresista Alcárez Agüero, sí? ¿Congresista Coila Juárez? Coila Juárez, sí. ¿Congresista Coila Juárez, sí? ¿Congresista Jerry Oré? El congresista Geriore ha consignado su voto por el sí a través del chat del Microsoft Sim a las 9 horas 48 minutos. Congresista Medina Minaya. Abstención. Congresista Medina Minaya en abstención. Congresista Balcázar Celada. El congresista Balcázar Celada ha consignado su voto por el sí a través del chat del Microsoft Sim a las 9 horas 48 minutos. Segundo llamado. Congresista Alegría García. Alegría García, sí. Congresista Alegría García, sí. Gracias, secretario técnico. Señores colegas congresistas, el informe final propuesto por la congresista delegada Elizabeth Medina Hermosía sobre la denuncia constitucional 363 ha sido aprobado por mayoría, con 17 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones. Ya escuchamos la votación de los congresistas. 17 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, con lo cual ha logrado la congresista que se archive esta denuncia constitucional. Vamos a mencionar exactamente quién fue o quién presentó esta denuncia, quién la hizo suya y básicamente cómo fue archivada. Bien, entonces, se sustentó, se debatió y también se acordó la propuesta del informe final de la denuncia constitucional 363, formulada por el ciudadano José Luis Briones Trujillo. Hecha suya por la congresista Yorel Quira Alcarrás Agüero. Contra la congresista la señora Magaly Rosemary Ruiz Rodríguez por la presunta infracción a los artículos 1, 23, 38 y 39 de la Constitución Política del Perú. Y como presunta autora de la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de concusión tipificado en el artículo 382 del Código Penal. Bien, entonces, al final se propuso por parte de este informe final que se archive el caso y con 17 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, se blindó a la congresista Magaly Ruiz. ¿Ustedes qué opinan acerca de esta votación? Déjenmelo saber en los comentarios. ¿Hubo ayuda por parte de algunos congresistas o realmente no hubo ninguna toma de este dinero de sus trabajadores por el presunto delito de concusión?